A esta hora les comentamos que más de 25 familias han sido evacuadas en el sector Macayapa de la parroquia Sucre en Caracas luego del desbordamiento de la quebrada en este sector. Evelyn Guarena nos cuenta más sobre el despliegue que realiza el gobierno nacional en la zona. Buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos en la parroquia Sucre de Caracas, específicamente en el sector Macayapa, donde el día de ayer se desbordó la quebrada y ocasionó importantes daños a varias viviendas. Por esto que el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, realizó un recorrido también en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el jefe de gobierno de Caracas, Naúm Fernández. Vamos a conocer cuál es el balance luego de la inspección realizada por este sector. Sí, bueno, en principio hemos recibido acá la comunidad, todos los compañeros que tenemos este despliegue, alcaldía de Caracas, gobierno de Caracas, los distintos ministerios que están vinculados a todo lo que es el tema del riesgo, Ministerio de Interior y Justicia, y por supuesto, bueno, la comunidad que hace vida en este espacio. Hemos recibido la visita de nuestra compañera vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quienes se han apersonado para verificar ellos mismos las condiciones en las cuales se encuentra Macayapa, ¿no? Esta quebrada, por supuesto, bueno, en el 2010 tiene una data que generó daños importantes en todas estas estructuras de los frailes de Catia, y nosotros desde anoche estamos acá intentando generar las condiciones para salvar vidas humanas, juntamente con los bomberos, con los compañeros de Provisión Civil, y hoy desde la mañana están los compañeros de Ingra, la alcaldía de Caracas, haciendo un recorrido con Provisión Civil y bomberos para garantizar, bueno, poder desalojar todas las viviendas que están en alto riesgo. Sabemos que estamos enfrentando un fenómeno natural que ha generado fuertes lluvias, y en este marco, bueno, no ha parado a llover en las partes altas del Guadalajara Repano, y esto aquí es una quebrada que es denominada como la garganta del Guadalajara Repano, esta de Macayapa, y por supuesto, bueno, estamos hablando ya de 52 familias, que es más o menos el punto y círculo, y por supuesto, bueno, estamos estableciendo la mecánica que ha aprobado el presidente, que son los refugios dignos, y luego, por supuesto, que a esas personas se les asigne vivienda. Por ahora la acción, tenemos dos tipos de acciones, unas que tienen que ver con lo que respecta al siniestro de que se cayó la casa, bueno, en el momento que ya hay el deslave y se cae una vivienda, nosotros accionamos, inmediatamente sacamos a todas las personas, y hay una acción preventiva en ese marco, que ya vemos la casa, que está en algún tipo de lugar de impacto, de alto riesgo, en alguno de los barrios, y por supuesto, tomamos la decisión de sacarlo y tenerlo en un lugar seguro. Luego de eso, está también el recorrido que se hace casa a casa. Hay que también saber que muchos de estos lugares cercanos a las quebradas están tipificados como zonas de alto riesgo. Bueno, la vicepresidenta de la República ha activado un equipo ya en la ciudad de Caracas y se le está presentando también un plan a nuestro presidente Nicolás Maduro para lo que va a ser las siguientes acciones que vamos a ir tomando con respecto y con arreglo a beneficiar a esta familia y, por supuesto, dignificarla. Son 52 familias que ya perdieron su vivienda. Y en situación de riesgo, ¿cuántas estarían por ser evacuadas? Sí, este punto y círculo está en alto riesgo debido a que todas estas viviendas están muy cercanas a la quebrada. Por lo tanto, todo lo que es el marco de más de 300 viviendas que hacen vida en todo este punto y círculo estarían en alto riesgo. Más sin embargo, ahora mismo sabemos que a punto de colapso serían 52, de las cuales estamos sacando un aproximado de 25 que ya colapsaron totalmente. Es decir, ya estructuralmente están deslizadas estas viviendas. Por eso, bueno, hoy en esta visita que ha hecho la vicepresidenta, también hablamos de otros lugares de Caracas, como es la parroquia Macarao, como es la parroquia 23 de Enero. Ella dijo, bueno, que hay que activar todo el sistema de refugio. Estamos ubicando otros lugares para poder ubicar a cualquier familia que también viva por estas condiciones que hoy vive el país entero, porque pudiéramos hablar que también está pasando en distintos estados situaciones con respecto a las lluvias. Bueno, pero en Caracas, generalmente, las personas que hayan construido cercano a una quebrada durante muchos años, bueno, tienen el mayor riesgo y, por supuesto, en Caracas hay más de 127 quebradas, ¿no? Y en ese marco, bueno, hay que estar pendientes también con respecto a todos estos lugares de 394 puntos de impacto que tiene tipificado también el INGRA y nosotros, bueno, vamos a estar desplegados en todos estos puntos garantizando en principio la vida y, por supuesto, toda la atención. También nos dijo la vicepresidenta que es importante para nosotros, bueno, que los niños nos pierdan las clases, de que atengamos socialmente a las familias. Por lo tanto, ella, en consulta con el presidente, activó al compañero Melvin Andonado para todo lo que van a ser los elementos sociales que se van a activar a todas estas familias. Estamos hablando en cuánto tiempo estas 300 familias deberían abandonar sus viviendas porque las lluvias continúan y se dice que vienen ya 20 ondas tropicales más hacia nuestro país. Sí, no, acuérdate que aquí hay un personal calificado que viene generando en cada uno de los territorios, más o menos, cuál será el avance propio tanto de las ondas tropicales como de la vaguada. En este marco estamos hablando también de que van midiendo con unos pluviómetros lo que es la cantidad de agua que va cayendo por territorio. Eso a nosotros, en el ámbito científico, nos permite que podamos desplazarnos de una parroquia a otra sabiendo en dónde en Caracas está cayendo más cantidad de agua. Por lo tanto, ante ese elemento técnico y científico, nosotros podemos ir también elaborando planes para poder parcialmente desalojando viviendas según el grado de complejidad, según el grado ya de compromiso que tenga la vivienda en función al tema del deslado. También hoy aquí está con nosotros y en el mismo despliegue está el compañero jefe de la SOI Capital, el general Orlando Romero Bolívar, quien también nos estaba acompañando, el jefe de los bomberos, el jefe de Policía Civil, todos ellos. Aquí también está la secretaria general de la alcaldía de Caracas y todos los equipos concejales, diputados. Aquí se ha venido todo el mundo también para prestar la colaboración y creo que eso es muy importante porque hay una solidaridad bien bonita desde el punto de vista del Consejo Comunal, de todo lo que es el gobierno y por supuesto, bueno, hay una armonización de atención. En principio, bueno, a las mujeres embarazadas y también a los niños. Muchísimas gracias, Anaún Fernández, jefe de gobierno de Caracas, luego de realizar este recorrido por las zonas que han sido afectadas por las lluvias acá en la parroquia Sucre. Y bueno, son 300 familias que deben ser desalojadas, 52 que ya están en altos riesgos, 25 ya han sido desalojadas tras el desbordamiento de la crevada Macayapa. Nosotros esta es la información que podemos aportarle y con ella regresamos al estudio de la noticia. Adelante. Gracias.